Música Música Todos dicen, todos dicen que es malo Que tu dinero en los brazos de un amigo También dicen que no vales ni la pena Y que siempre pagas mal con tu cariño Todos dicen, todos dicen que es malo Que tu dinero en los brazos de un hombre También dicen que te cifras y te mueres O cualquiera que se pongan pantalones Pero si te quiero, aunque es tan blana Y de lo que dice, no importa nada Pero si te quiero, aunque es tan blana Con que tú me quieras, eso es lo que cuenta Música Música Todos dicen, todos dicen que es malo Que mi amor no te ha tagliado como pelota Pero lo que harían de hacer es otra cosa Es llorar y no mover tanto la boca Todos dicen, todos dicen que es malo Pero nunca me importa lo que critican Porque siempre seguiré, porque siempre seguiré con tu cariño Y algún día comprende a nuestro destino Pero si te quiero, aunque es tan blana Y de lo que dice, no me importa nada Pero si te quiero, aunque es tan blana Lo que tú me quieras, eso es lo que cuenta Música Acávame de pasar Porque me dejas querido Acávame de pasar Para que me dejas querido Si tú y yo no voy en el mar Yo voy a quedar perdido Por eso me he dado sentido Que me hagan de matar Por eso me he dado sentido Que me hagan de pagar Con tal de que ya no sufra Mi miedo me va a morir Con tal de que ya no me va a morir Mi miedo me va a morir Para que me dejas querido Si no me voy a ir Para que me he dado guerrero Ciudad de vivir sin ti Para que quieras la vida Ciudad de vivir sin ti ¡Gracias! Si yo pudiera decirle al mundo entero Pero que siendo mujer no hay por ti Tú me dirías que las plegarias falsas Estaba yo cerrando que tú eras para mí Un somismo es como en serenipensión No más para uno que sentí más en el amor Es un cariño manchito a ver como rosas Fue el corazón al correntador del dolor ¡Gracias! 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 Gracias.